¡Aquí es! Estamos en el lugar exacto donde aterrizaron los acuameritos. ¿Qué creen? En este mismo lugar aterrizaron tres acuameritos más que no conocíamos. ¿Los quieren conocer? ¡Bienvenidos! Estos son los nuevos acuameritos que acaban de aterrizar. ¿Sabían que a estos bebés les encanta nadar y les raya todo lo que tiene que ver con el agua? También llegaron con un glitter en sus orejitas divino y son mega, mega amigos de los ajolotes. Y está aquí Dulce para que nos cuente mucho más de esta especie. Oye Dulce, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué los ajolotes son acuáticos? Los ajolotes que son súper amigos de los acuameritos pertenecen a un grupo de anfibios. Y como todo anfibio, durante su etapa de bebés se la tienen que pasar en el agua. En el caso de los ajolotes no se transforman a las salamandras que conocemos y son bebés prácticamente. Toda su vida, a pesar de que ya sean adultos. Oye, qué interesante Dulce, de verdad. Y también te quería hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué los ajolotes están en peligro de extinción? Son diversas las causas, pero principalmente el exceso de contaminación en el agua. Por eso amigos, si se vienen por acá a dar la vuelta, recuerden no tirar su basura en el agua. Y también si tienen la oportunidad de apoyar a alguna fundación que trabaje con restaurar la especie de los ajolotes, también estaría muy padre. No, no, sin duda tenemos que cuidar mucho a esta especie. Oye, y la última pregunta que te quiero hacer es ¿qué hace único a estos ajolotes? Es una especie muy peculiar, pero son dos características principales. La primera, se le llama especie neoténica. ¿Y a qué me refiero con esto? Se queda con su forma de bebé, pero ya puede madurar y reproducirse aunque siga pareciendo un bebé. La segunda característica es que presentan varias formas de respirar. Por ejemplo, en este acuamerito, esto son sus orejas. Pero yo tengo un ajolote, se llama gomita. Y esta partecita son sus branquias y las utiliza para respirar en el agua. Pero a veces pasa que no hay suficiente oxígeno en el agua, por lo que ellos tienen la adaptación de salir a tomar aire con la boca. Y por si eso no fuera suficiente, también pueden respirar a través de la piel. Oigan, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en esta increíble experiencia de conocer a estos nuevos pimpollos. Y también les quiero decir que si quieren conocer el lugar exacto en donde aterrizaron los acuameritos aquí en Xochimilco, escríbanle a mis amigos de Robotánica. Muchísimas gracias. Hasta luego.